Sí, nos decía justamente el jefe del programa de alto riesgo del Hospital Misericordia, que bueno, la mujer cada vez tiende a ser mamá más grande porque prioriza otras cosas, el trabajo, el estudio, bueno, varias cosas. Vamos a contar una historia, pero antes de contar esa historia que habíamos anticipado, le vamos a contar en Mendoza a qué edad las mujeres eligen ser madres. Así que hemos preparado una placa que tiene que ver con una estadística del Ministerio de Salud de la provincia, donde hay números que tienen que ver con el sector privado y sector público. Es decir, todos los niños nacidos vivos están en esta placa. Menos de 15.65 durante el 2017. 3.714 madres fueron, perdón, las madres tenían entre 15 y 19 años y los nacimientos fueron estos, 3.714. Este es el número más alto entre los 20 y los 29 años. Hay más mamás en Mendoza, 15.748. Baja un poco entre los 30 y los 39. Pero también es un número alto. Es un número alto, 10.899. Más de 10.000. Casi 11, es mucho. Miren, en los 40, entre 40 y 44, durante el 2017 nacieron 957 niños. 45 a 49, 55 y más de 50 o con 50 solamente 4 en toda la provincia. Esos son los números. Para que se reflejen más o menos, no sé en qué lugar estamos cada uno, pero es muy variado, digamos. Ahora sí vamos a conocer una historia que es de Sonia. Ella tiene 49 años, fue mamá hace cuatro meses de un hermoso bebé, Damián. Así que fuimos a su casa y nos contó por qué eligió ser madre ahora. Algo muy importante es que no recurrió de la ciencia para ser madre. Fue todo natural. Que lo venció. La casa de Sonia es en Maipú, en este barrio, Soem. Así que vinimos a este lugar para tocar su timbre y que nos cuente su historia. Ella tiene 49 años, el bebé ya tiene cuatro meses y está dentro de una familia ensamblada. Lo buscó en forma natural, así que vamos a ver qué nos cuenta. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Permiso. Hola, Marcela. Gracias por recibirnos. Por favor. ¿Qué pasa? En la casa nos esperaba Margarita, suegra de Sonia, Fabián, hijo de Gustavo, su marido y flamante papá, quien nos recibió con mate en mano. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bien, bien. Felicitaciones también. Gracias. Nuevamente papá. Sí, sí, muy contento con eso. Sonia y Gustavo están juntos desde hace más de cuatro años. El bebé llegó naturalmente, cuando en general la única forma de ser madre a esa edad es con algún tratamiento de fertilización. Fue en forma natural, contanos cómo fue todo. Sí, en forma natural. Fue solo una sorpresa. En su momento, hace un par de años atrás, fue un poco más buscado. Pero ya después como que me relajé y pensé que ya no venía y me dediqué la cabeza a otras cosas. Al estudio, al trabajo y cuando menos me lo esperaba, bueno, llegó una alegría tremenda. Para el primer médico consultado, el primer test de embarazo estaba vencido. Nadie creía. O sea, los médicos, todo, ninguno creía. O sea, decían, no, debe ser otra cosa, hagamos otro estudio sobre esto, sobre aquello. Yo la miraba ahí a decir, ¿estás segura vos? Vamos, vamos a ir a otro médico. Pero es que no me gusta este que me dijo tal cosa. Bueno, vamos. ¿Y quién decía, por ejemplo? No, que dice, como ser uno le dijo, no, dice, el evatense estaba vencido. Después le dijo, no, 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 dice, salió mal ese análisis, vamos a pedir otro análisis. No creo, bueno, le llevamos todos los otros resultados y dice, no. No estaba convencido. Ay, qué gracia. No estaba convencida, así que fuimos después otra vez. Y el primer médico fue el que dijo, bueno, sí. Cuando hicimos la ecografía, que salió. La ecografía que se venía de vez. Sí, 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 sí. El estado físico y buena salud de la mamá ayudaron a un embarazo casi normal. Veo que se despertó. Sí, sí, lo estoy escuchando. Sí, lo estoy escuchando. ¿Estás escuchando esta historia? Ay, qué lindo que es. ¿Cuánto pesó? Dos kilos, nueve cincuenta. Y fue por cesárea, ¿no? Sí, cesárea. ¿Y después él nació bien también, sin ningún tipo de complicación? Sí, no, ninguna complicación. No, no, ahí en el momento me lo dieron, así que eso también fue una experiencia re linda porque con mi hija había tenido algunos problemitas en la cesárea, así que no la pude conocer en el momento, estuvo dos días en neo. No fue esa cosa que ahora sí lo disfruté, que me lo pusieron acá, el verlo, bueno. ¿Por qué decidiste ser madre con esa edad? Por un lado, porque siempre tuve el deseo de dar un hermano a mi hija, o sea, no me gustaba la idea que fuera hija única, pero ya con tantos años que habían pasado como que me había resignado. Y la verdad que al empezar otra vida en pareja de nuevo, bueno, los dos queríamos, con todos los miedos que yo pensé que ya no se iba a dar. ¿Cómo te sentís en el futuro con el bebé? Y es raro eso. Porque vas a tener diez, él va a tener diez más o menos, y vos vas a tener como cincuenta y nueve. Sí. Y te vas, no sé, va a querer ir a la plaza, no sé, a hacer cosas de niños o con seis, siete años también. Pensarlo, porque por ahí, viste, me ha pasado, mucha gente te dice, ay, empezar de nuevo con el jardincito, la escuela, los actos escolares, y al principio fue como, uff, mucho, viste, de golpe. Y dije, bueno, a lo mejor es voy pensando el día a día de acá que cumpla un año y veremos. Aquí estoy yo, vengo a cantarte con el corazón. Sonia es docente desde hace 23 años. Su bebé toma pecho y mamadera. Es su segundo hijo. La primera ya cumplió 25 años. ¿Qué diferencia encontrás cuando vos tenías 25 años a este? Mira, más que nada por ahí el estado físico mío, que ahora sí noto que cuando no me duele el hombro, el codo, la muñeca, la cintura. ¿Cuál era el miedo principal que tenías cuando estabas embarazada? Y al tema de la hipertensión, viste, la hipertensión en el embarazo, y también me había hablado el médico de que se acrecienta la posibilidad de que tengan síndrome de Down, tantos controles que te hacen. Estábamos súper tranquilos, sí, sí. Todos los meses hacíamos ecografías, así que lo veíamos permanente a él. En ese sentido estábamos tranquilos. Bueno, y vos sos docente, a ver, ¿me lo prestás un ratito? Sí, vení. Ay, que le molesta el sol, a ver. Hola. Sos muy lindo. Hola. La pareja asegura que a su bebé lo van a malcriar, como lo hacen los abuelos. Cuando tenga 18 años empiezo a sacar números y que yo no voy a tener la paciencia, o 14, 15, no sé, que me diga, tengo un cumpleaños de 15 y que me tenga que levantar a ir a buscarlo. 15, tenés 45, 60 vas a tener para el cumpleaños de 15. Y después ir a buscarlo, o sea, todas esas cosas, o los tiempos para llevarlo a fútbol, o yo creo que lo voy a vivir como papá y abuelo, no sé, ahí, por las edades, ¿viste? Pero el amor todo lo puede. Desde hace cuatro meses, para ellos es otra vida. Te pone más pilas. Me parece que fue algo que renueva. Nosotros nos sentimos así como con más energías. Tenés otro motivo más para seguir adelante. Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Agarrar tu mano donde quiera Gracias.